Regálame tu risa Enseñame a soñar Con solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella La que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Enseña tus heridas Y así las curarás Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú No menciones tu nombre Que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintas de color en mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Y tú y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz No te atrevas a decir te quiero No te atrevas a decir que fue todo un sueño No te atrevas a decirte que fue todo un sueño Sin que lo apague el dolor que me dejó Aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi amor? Si te digo la verdad no quiero verme Solo Me conformo con no verte nunca Me conformo si ya no haces parte de mi vida Te ha bastado una noche con otro Para echarme la noche con tu luz Para echarme la arena en los ojos ¿Quién abrirá la puerta hoy? Para ver salir el sol Sin que lo apague el dolor Que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar Y entender mi mano amor? Si te digo la verdad no quiero verme Solo ¿Quién va a quererme soportar De tu corazón con mi corazón, de mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme solo ¿Quién va a quererme? Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue Darte de mi alma lo que tú echaste a perder Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Tienes la misma culpa que tengo Aunque te cueste admitir Que sientes como siento, la almohada no suele mentir Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte Todos los besos que me imaginé Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos En Plutón aún se oyen gritos de amor En la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón Cosa que nunca pudimos hacer peor Cosa que nunca pudimos hacer peor Cosa que nunca pudimos hacer peor Cosa que nunca perdimos Deja que hables, deja que hoy te cuente Cómo quema que te vayas, entre lágrimas me duele Déjame verte, una despedida Y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas Paralelos pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja ser, que apague en el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver ¿De dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas, sé que ya no voy a perseguirte Cuánto le amas, besa como beso Dime que aún no te ha tocado como lo hicieron mis dedos Paralelos pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja ser, que apague en el sol de una vez Recuérdame, ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame, ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Si supieras la agonía Decir adiós, perderte Y no volver a verte más Si pudieras revivirme Prométeme buscarme como una vez lo hiciste ¿Por qué te vas? Si yo me pierdo Mi cuerpo entero Mi cuerpo entero En llamas Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser, aunque a mí me toque perder Recuérdame 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 Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver No hace falta que me quites la mirada Para que entienda Que ya no queda nada Aquella luna Aquella luna que antes nos bailaba Se ha cansado Y ahora nos da la espalda ¿Dónde está el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color de su cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en mi beso Haré que todo esto solo sea un sueño Tengo contados todos los besos que nos damos Y tu fugitiva Y tu fugitiva Andas perdida En otro lado Yo no quiero Acaricias de otros labios No quiero tus manos en otras manos Porque yo Quiero que volvamos a intentarlo ¿Dónde es el amor? Del que tanto habla ¿Por qué no nos sorprende Y rompe nuestra calma? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color de su cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en mi beso Haré que todo esto solo sea un sueño ¿Dónde está el amor? Déjame que vuelva a acariciar tu pelo Déjame que funda tu pecho en mi pecho Volveré a pintar de color de su cielo Haré que olvides una vez el mundo entero Déjame tan solo que hoy roce tu boca Déjame que voy a detener las horas Volveré a pintar de azul en mi beso Haré que todo esto solo sea un sueño De que dwa roca Completar de azul en mi becho No me vende más Hazro Escucha A AK Corta El final Erika Suicidad ¿Quién te ansiosas todo el amor? ¿Qué agárrate en el corazón? Sí, jamás pensé que sucediera así Bendita toda conexión Entre tu alma y mi voz Sí, jamás creí que me iba a suceder a mí Por fin lo puedo sentir Te conozco y te reconozco Que por fin se lo que has vivido Con un suspiro en el pecho y con cosquillas Pero en todo el fin sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo No he parado de pensar Hasta donde soy capaz de llegar Porque mi vida está en tu alma Porque mi vida está en tu alma Y en tu boca Me he convertido en lo que nunca imaginé Has dividido en dos mi alma Has dividido en dos mi alma y mi ser Porque una parte va contigo Aunque a veces tú no lo quiera ver Por fin lo puedo sentir Yo te conozco y te reconozco Que por fin sé lo que es vivir Con un suspiro en el pecho y con cosquillas Por dentro Por fin Sé por qué estoy así Tú me has hecho mejor Mejor de lo que era Y entregaría mi voz A cambio de una vida entera Tú me has hecho entender Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detener el tiempo Que aquí nada es eterno Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detenerte Pero tu piel y mi piel Pueden detenerte Tú me has hecho mejor Tú me has hecho mejor Pero tu piel y mi piel Pero tu piel y mi piel Que aquí nada es eterno Pero tu piel y mi piel Pueden detenerte Pueden detener el tiempo Todo Pero tu piel y mi piel Enseñame Enseñame a rozarte Pero si tardas Pero si tardas Porque creo que te debo Mucho Ahora Ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así 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 Vamos a jugar a escondernos Besarnos Besarnos y de pronto Nos vemos Desnúdame Y ya luego veremos Vamos a robarle El tiempo El tiempo Por mucho que aprieto Tus manos Me cuesta creer Que aún no te hayas marchado Me fundiré en tus labios Como se funden mis dedos En el piano Ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así Tú que me enseñaste A ser sincero Sin temor A lo que pienso Evitando la mentira Tú que siempre has estado presente Cuando no estaba la gente Que tanto me prometía Tú que me enseñaste A ser sincero Sin temor A lo que pienso Evitando la mentira Tú que siempre has estado presente Cuando no estaba la gente Que tanto me prometía Ahora Que me he quedado solo Veo que te debo tanto Y lo siento tanto Ahora No aguantaré sin ti No hay forma de seguir Así 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 Gracias por ver el video Otra vez una mañana y duele despertar Otra vez una guitarra y me duele tocar Otra vez una semana en el mismo café Otra vez una canción que no vas a escuchar Nunca dije no te vayas, lo debí decir Nunca dije que te quiero, no nos quise herir Nunca dije que te espero, pero sigo aquí Nunca dije que lo siento y sí que lo sentí Cuando estábamos tú y yo que se alargara el día Que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía Este amor pasó tan rápido como esta vida Y aquí estoy yo, rasgándome la voz Buscándote y cantando entre la gente Para que inevitablemente me oigas tú Y sepas que soy yo, el mismo que perdiste entre la gente El que te quiere para siempre y va a volver contigo Y siempre va a soñar contigo Y cada amanecer contigo Daría todo por volver contigo Vuelvo a tu nombre Vuelvo a la espera Vuelvo a dudar aunque sea un segundo La distancia se da contra todo futuro Y me quedo mirando el cristal Creyendo en tu reflejo irreal El nudo en la garganta lo deshago Si me deja el tiempo volverte a cantar Y cuando estábamos tú y yo que se alargara el día Que te iba a perder tan fácil, yo no lo sabía Este amor pasó tan rápido como esta vida Y aquí estoy yo, rasgándome la voz Buscándote y cantando entre la gente Para que inevitablemente me oigas tú Y sepas que soy yo El mismo que perdiste entre la gente El que te quiere para siempre y va a volver contigo Y siempre va a soñar contigo Y cada amanecer contigo Daría todo por volver contigo Contigo ¡Suscríbete! 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 Deja que hable Deja que hoy te cuente Como quema que te vayas Entre lágrimas me duele Déjame verte Una despedida Y ya me quedo en este infierno al ver que hoy me olvidas Parale los pies a ese reloj que nos controla Que no nos deja ser Que apague en el sol de una vez Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver ¿De dónde te marchas? ¿Dónde piensas irte? Vayas donde vayas Sé que ya no voy a perseguirte ¿Cuánto le amas? Besa como besó Dime que aún no te ha tocado como lo hicieron mis dedos Parale los pies a ese reloj que nos controla Que no nos dejó Que no nos deja ser Que apague en el sol de una vez Recuérdame Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Si supieras la agonía Decir adiós, perderte Y no volver a verte Y no volver a verte más Si pudieras revivirme Prométeme buscarme como una vez lo hiciste ¿Por qué te vas? Si yo me pierdo Mi cuerpo entero En llamas Recuérdame Ahora que ya decidiste ir con él Que sea lo que deba ser Aunque a mí me toque perder Recuérdame Ahora que tu piel ya se fundió con su piel Su mundo gira en torno a ti Y tú no piensas volver Ay, tu piel ya se fundió con su piel Lleva que se fundió con su piel